Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. El sábado 23 de octubre, María Pérez Álvarez, de 5 años de edad, desapareció en el municipio de San Miguel de Allende. La última persona que la vio fue su mamá y desde entonces su familia la busca intensamente. La ficha Amber, que circula en redes sociales, indica que la familia de María tiene miedo y teme por su integridad al ser menor de edad, pues puede ser víctima de algún delito. Se indicó que María tiene como seña particular una pequeña bola en su párpado derecho. Nació el 1 de marzo de 2016, tiene el pelo lacio y castaño claro, ojos ovalados, color café. Mide un metro con 10 centímetros y pesa alrededor de 30 kilos. La última vez que la vieron vestía falda rosa, blusa azul y tenis amarillos. En México, cada día 12 niños, niñas y adolescentes han sido reportados como desaparecidos en lo que va de 2021, según el reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Además, en 2020 les fue arrebatada la vida a 371 menores de edad en Guanajuato, 299 varones y 72 mujeres. Es por ello que la familia de María pide que cualquier información la hagan saber a las autoridades pertinentes. El arranque de esta semana en Guanajuato lo hace con una baja de nuevos contagios de coronavirus al reportar 247 nuevos pacientes. La Secretaría de Salud de Guanajuato identificó estos nuevos casos en León, que registró 50 a Irapuato y Celaya, con 42 cada uno. Y de ahí el contagio se va a la baja con Guanajuato Capital, que reportó 17, seguido de Silao, con 12, y San Miguel de Allende, con 11 más. De forma general, suman 187.337 casos acumulados, de los cuales 3.062 son activos y 582 se mantienen como sospechosos al virus. Por otro lado, se reportaron nueve defunciones más. Las víctimas se reportan tres originarias de Salvatierra, dos de Irapuato, mientras que Jerecuaro, Romita, San Miguel de Allende y Silao perdieron un paciente cada uno. Con ellos suman un total de 12.588 fallecidos en 19 meses de contingencia sanitaria. Aquí no hay de otra. Acción Nacional gobierna Guanajuato desde hace más de 30 años. Hemos tenido la confianza ciudadana. La ciudadanía cree en lo que Acción Nacional siempre ha propuesto. Y nosotros tenemos una agenda de la vida, una agenda de la familia. Aquí no hay de otra. Esa fue la respuesta del dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo López Márez, durante la presentación de la Agenda Parlamentaria 2021-2024 de los diputados locales en el Congreso del Estado, en las que no consideran ni el matrimonio igualitario y mucho menos el aborto. El dirigente estatal señaló que hay fracciones parlamentarias que ya presentaron iniciativas a favor de la interrupción legal del embarazo y los matrimonios igualitarios, pero adelantó que el PAN defenderá la vida y las familias guanajuatenses. López Márez indicó en su participación de la presentación de la Agenda que el PAN no obedece a agendas populistas, que rinda a propuestas mediáticas, pues sostuvo que el partido no es un partido de la muerte, sino aquel que defiende la vida. Por su parte, la diputada local Cristina Márquez indicó que para la legislación sobre los temas del aborto y del matrimonio se esperará a las resoluciones completas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para actuar con responsabilidad. La Agenda Nacional, desde su situación en el 39 y 82 años, postula la defensa de la vida desde el primer momento, desde el momento de la concepción. Y esto tiene que ver con la generación de las mejores condiciones para que todas las personas nos desarrollemos. Se trata de que haya un acompañamiento a lo largo de la vida de todas las personas que viven en un estado, que vivimos en un país donde haya condiciones de desarrollo, donde haya condiciones de alcanzar a plenitud el proyecto de vida de cada uno. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!